A criterio personal, una de las cosas que fueron arruinando a personajes como Smithers o Patty fue el encasillarlos como los personajes gay, y si no me creen solo es cuestión de ver algún episodio de la temporada 15 en adelante para notar que la mayor parte de sus escenas, chistes o diálogos van sobre eso. Usualmente no destacan lo suficiente como para que se note, pero en una que otra vez los Simpsons abusaron de ello para uno que otro episodio, y uno de esos que de hecho pasan bastante desapercibidos es el último héroe en reacción de la temporada 28, donde el ayudante del señor Burns se convierte en ese arquetipo americano del amigo gay, y en este video veremos aquella ocasión donde Smithers y Marsh tuvieron una bonita amistad. Y que pasión, yo soy Perry Noyce y sin más relleno cremosito comenzamos. Todo comienza con Homero buscando donde estacionarse, encontrando un espacio en el espacio del señor Burns, quien está de vacaciones con sus amigos ricos. Por razones que van más allá de mi entendimiento, Homero empieza a vivir la vida de su jefe, probándose su ropa o juegando con sus chunches hasta que este aparece y la trampilla que siempre usa se activa, terminando en un enorme accidente que deja al hombre muy malherido. Ahora sus brazos y pecho están inutilizados pero su esposa lo entiende y le arma un juguete que le facilita las cosas. En sí, la vida de Homero no es tan mala hasta que su aburrida esposa quiere pasar tiempo con él, y es que estando incapacitado y ella estando tan necesitada de atención, lo ve como la oportunidad perfecta para tener un amigo, solo que Homero no está nada interesado. Mientras tanto, el señor Burns descubre que su trampilla para despedir empleados es ilegal. Hace años estaba bien, pero como se le ocurrió modificarla, ha provocado que todo aquel que se caiga pueda demandarlo. Y como eso de regalar dinero a lo pendejo no más no, Smithers tiene la importante misión de hacer que el accidentado le firme una carta de no responsabilidad. Si no sabes qué es eso, pues pregúntale a un abogado y seguramente te dirá que es un documento mega super legal donde el accidentado accede a no demandar en ningún momento, aunque tenga todas las de ganar. Obviamente es más complicado que eso, pero no soy abogado y tampoco me interesa lo suficiente como para preguntar. Lamentablemente la cosa no sale bien, y es que Homero no tenía idea de que podía demandar, pero Smithers se la termina dando, por lo que se pone a buscar abogado a la vez que Smithers insiste en cumplir su misión. En eso descubre una peculiar oportunidad. Marsh es nuevamente batea por su esposo para otra actividad divertida, y tal vez si logra convencerla de que firme, Homero será más accesible. Dicho de forma clara, si logra hacerse amigo de Marsh, podrá obtener la firma que necesita. Y hablando de cosas claras, si el video te está gustando, te invito a seguirme en Instagram para más coserjillas. Y bueno, me desvío. Los pasatiempos de Marsh son muy femeninos, pero a Smithers no le importa pues tienen los mismos gustos. Así que se arma una bonita amistad basada en los hombres de sus vidas y el tejido. Mientras tanto, el señor Burns se anda preparando para el juicio que obviamente llegará, y que obviamente va a perder. Pues mientras Homero es mucho carisma, el ricachón es un viejo amargado mala onda. Volviendo a la cocina, Marsh está muy contenta de tener un amigo gay, pues la entiende y la plática que se arma es sabrosa. Y ojito, Marsh lo menciona tal cual. Ahora veo por qué tantas mujeres en las películas tienen amigos gays, como la princesa Lía y C-Tripio. Y díganme, ¿no les da risa que los Simpsom siempre aseguran que C-Tripio es gay? No es ustedes, pero a mí me da un buen de risa. En fin, hasta ahora era una amistad inocente y hasta linda, pero de repente se da uno de esos giros medio incómodos con Marsh queriendo besar a Smithers y este, pese a ser gay, queriendo besarla también. Afortunada o desafortunadamente, son interrumpidos y Marsh desahoga su frustración sexual con su esposo. Y aunque después del acto Homero escucha a su esposa decir, ay, ¿Smithers? No le importa, de hecho lo ve como algo bueno. Pues si Marsh tiene un amigo, entonces solo pasarán tiempo juntos para Cuchicuchi. Por su parte, Smithers es regañado por su jefe, el juicio se acerca y no logra obtener la firma que necesitan. Lo que hay que destacar es que Smithers realmente disfruta de su amistad con Marsh, por lo que no puede ni quiere pedirle la firma a su esposo, así que da todo por perdido y prefiere despedirse de su amiga para siempre, quien se agüita tremendamente. Ya no quiere Cuchicuchi, se siente sola, no hay nadie que la escuche, total, está muy triste. Homero siente lástima por su esposa y termina cediendo, firma la carta que le hará perder mucho dinero a cambio de que Smithers se quede y su esposa sea feliz. Finalmente no hay juicio, no hay abogados felices, pero Marsh está contenta, tiene a su mejor amigo y a su mejor esposo, y aunque tiene un accidente que le rompió algunos huesos, terminamos con la pareja muy contenta. Ok, sé que este episodio no es la gran cosa y admito que mi principal razón para hacer este video fue esta imagen que terminé poniendo en la miniatura, un tremendo clickbait, pues es apenas un frame que no pasa mayores. Sin embargo, sin ser un episodio sobresaliente, tiene un par de detallitos muy particulares, entre ellos el papel de Smithers como el amigo gay. Y sí, sé que suena un tanto despectivo, pero es un recurso común en las series de televisión. De hecho, basta con ver una que otra serie estrenada en los últimos 5 años para notar que nunca falta un personaje al que podamos catalogar así. Es decir, es amigo con gustos mayormente femeninos o comúnmente asociados a las mujeres, que sirve como apoyo emocional para el protagonista, en este caso Marsh, quien incluso asegura que por fin entiende por qué a las mujeres les gusta tener un amigo así. Y aunque no fue algo largo o profundo, me gustó verlo. Si bien no soy fan de Marsh, concuerdo que le hacen falta amigos reales, o al menos un compañero habitual para sus aventuras, así como el de Somero con sus amigos, pues sus típicas amigas son unas víboras y la amistad con Smithers era más saludable. Y tendría que verificarlo, pero en futuros episodios se mantuvo esta amistad, pero nunca profundizando en ella, lo que me parece una lástima, pues ese chiste de Smithers enamorado de su jefe dejó de ser gracioso hace unos 10 años, y repetirlo no ha ayudado al personaje. Lamentablemente, esa amistad fue manchada por esas decisiones cuestionables de los guionistas. Y es que no había ninguna necesidad de que Marsh se enamorara momentáneamente de su amigo. Sé que de cierta forma era esa pseudo broma de que las mujeres siempre se enamoran de su hombre ideal que resulte ser gay, pero es un momento que se ve bastante mal. Lo peor es que a Marsh le valió completamente las preferencias de este, y ya estaba más que dispuesto a entrarle. Y para colmo, hicieron dudar a Smithers nada más para hacer el chiste completo. Afortunadamente no terminó en nada, más no deja de ser una situación de muy mal gusto. Otro aspecto con el que no estoy conforme, pero va sobre la misma línea, es que no dejaran a Marsh tener un amigo por el cual no se sintiera atraída, como si cada una de sus relaciones con hombres tuviese que terminar con ella enamorada. Sobre todo porque cuando es al revés, cuando Homero tiene una amiga, ella le arma un tremendo orgüente. Ahora, hablando del final, siento que pretendía ser tierno pero no lograra hacerlo. El sacrificio de Homero es vacío, y si me dieran una moneda por cada vez que Marsh le arruinó una demanda a su esposo, no sé cuántas tendría, pero qué chocante es que todavía Homero no haya logrado hacerse millonario. Pese a ello, agradezco que no quisieran meter un problema matrimonial innecesario, dejando a la pareja Simpson con simples problemas de comunicación, así que pudo ser peor. A final de cuentas, es un episodio olvidable que destaca por lo mucho que se tardaron en hacer esto, y aparte lo hicieron medio mal. Smithers volvería a su típico papel, aunque con pequeñas referencias a su amistad con Marsh. Si quieres verlo, puedes hacerlo sin problema, no es terrible ni tedioso, a lo mucho, un poco meh. Y con eso dicho, terminamos por hoy. Voy llegando de un viaje de negocios, y ahora que la chamba está más tranquila, espero ser un poco más activo al menos esta semana, y si no, pues ahí veré cómo le hago. Les recuerdo que ya tengo activada la función de miembros, donde podrán acceder a diversos beneficios muy chidillos. Y ya para cerrar, deja tu like y comparte si quieres que lo merezco, y suscríbete para más coste y rejillas. Pórtense bien y ahí nos vientos. Gracias. Gracias. Gracias.